Bienvenidos a los servicios informativos de Andaluz Costa Noroesterrota. Llegamos al ecuador de la semana y comenzamos con nuestro repaso por la información local con los titulares. Entregados los premios del concurso municipal de Belénes y Dioramas. El Castillo de Luna acoge una nueva exposición de fotografía con imágenes de la India. Primavera Andaluz Center vendrá mañana en el Pleno Municipal. La alcaldesa recibe al nuevo agregado de la Embajada de Estados Unidos en España. Los autobuses urbanos adaptan sus horarios a las fechas navideñas. Los mayores celebraron su tradicional torneo de petanca. Izquierda Unida celebrará una asamblea abierta con la participación de Antonio Maillo. El PSOE denuncia la subida del sueldo a dos concejales del equipo de gobierno. Ayer noche se hacía entrega de los premios del concurso de Belénes y Dioramas que cada año organiza el Ayuntamiento de Rota en conjunto con la asociación de belenistas Camino de Belén. La alta participación y también la gran calidad de los trabajos presentados han sido la nota dominante de esta edición. Ante un salón repleto de público se entregaban ayer martes los premios del concurso de Belénes y Dioramas que el Ayuntamiento de Rota convoca cada año con la colaboración de la asociación de belenistas de Rota Camino de Belén. La participación que este año se ha incrementado hasta alcanzar los 32 trabajos y el alto nivel de los Belénes presentados han marcado, tal y como indicó el delegado de participación ciudadana Óscar Curtido, esta edición del concurso. Un concurso que el Ayuntamiento mantiene como una apuesta por la cultura y las tradiciones arraigadas en la ciudad a través de los Belénes. El presidente de la asociación de belenistas, Miguel Moreno Ruda, abrió el acto agradeciendo al Ayuntamiento el esfuerzo que hace por mantener este concurso, así como el trabajo de los socios de Camino de Belén en Rota, una ciudad a la que se refirió como un referente nacional en el mundo del belenismo. Tras felicitar a todos los participantes, Miguel Moreno entregó una placa a José Ruiz Herrera Lainez, en reconocimiento por los más de 50 años que lleva montando Belénes. Asimismo, el homenajeado también recibió sendos detalles de su familia, que quiso así sumarse a este momento. A continuación, el delegado de participación ciudadana, junto con el secretario de la asociación Camino de Belén, Alberto Patino, y miembros del jurado fueron entregando los premios y la dotación económica establecida en cada una de las categorías del concurso. Óscar Curtido animó a los ciudadanos a visitar los Belénes de este certamen y felicitó y agradeció el trabajo de los miembros del jurado, así como la colaboración de la asociación de Belenistas de Rota Camino de Belén, que con su labor también está contribuyendo a que el belenismo esté experimentando un importante auge. En la mayor parte, pues es gracias también a esta asociación que tenemos en Rota, a la asociación de Belenistas, que coincido 100% con Miguel, con su presidente, con lo que decía antes, que la verdad que es un referente en el panorama no solo regional, sino también nacional. Yo quisiera desde aquí pues agradecer no solo a su presidente, no solo a la asociación y a su junta directiva, sino también a todos y cada uno de los miembros que componen esta asociación, porque la verdad que en estos cinco años de vida, que aunque parezcan poco, la verdad que ya se va notando lo que es la trayectoria de esta asociación, y bueno, yo que he tenido oportunidad de visitar algunos Belenes este año, la verdad que son verdaderas preciosidades y la verdad que son verdaderas obras de arte. Los villancicos que interpretaron los niños y niñas de la Escuela Mía Infantil, el Galeón, que impulsa Ayuntamiento Roteño y que fueron acogidos con entusiasmo y aplaudidos por todos los presentes, concluyó esta entrega de premios del concurso municipal de Belén de la Navidad. Un niño en el portal, para un pin, 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 para un pin con José y María, hay un niño en el... Tras rota 25 miradas llega una nueva exposición fotográfica al Castillo de Luna, en esta ocasión más exótica, puesto que nos desplaza hasta la India, en la mirada del fotógrafo Oscar Cárdenas. La exposición Rota 25 miradas deja paso a partir de este mismo miércoles a una nueva muestra fotográfica que cambia el punto de mira del objetivo, trasladando a los espectadores de Rota a la India infinita, título de la nueva propuesta cultural que se puede visitar en el Castillo de Luna. La Delegación Municipal de Cultura continúa así ampliando su programación cultural en distintos escenarios de la ciudad, que van desde el auditorio a la sala de exposiciones del Mercado Central, pasando por el Salón Multiusos del Palacio Municipal Castillo de Luna. Y lo hace dando cabida a artistas y colectivos roteños, como es el caso de la muestra Rota 25 miradas, de 25 roteños aficionados a la fotografía, que ha cosechado un importante nivel de público y aceptación, y también de fuera de la ciudad. La nueva muestra, enmarcada en el programa de COC de la Diputación de Cádiz, que se podrá visitar hasta después de Reyes, llega de la mano de Óscar Cárdenas, un gaditano que comenzó de manera autodidacta y que poco a poco en talleres de fotógrafos de gran prestigio y diseñadores gráficos ha alcanzado un alto nivel de calidad, con un trabajo que ya ha expuesto en múltiples salas y le ha hecho conseguir varios premios e impartir sus propios talleres. Su primera colección sobre marruecos, o la creación junto a Bifocal Estudio del colectivo Diafragma, fueron dos pasos más en su carrera fotográfica, que tras dos viajes a la India se enriquecieron con dos nuevos trabajos titulados Hijos de un mismo Dios y La India Infinita, que expone ahora en la ciudad, y que está compuesto esencialmente por coloridos retratos y algunos momentos especiales bajo la mirada del fotógrafo. Primavera Andaluza participará mañana en el Pleno Municipal. Presentarán una pregunta y un requerimiento, persiguiendo su intención de convertir a Rota en una ciudad libre de desahucios. Su portavoz en Rota, Lourdes Cúñago, nos lo explica. Pues estamos muy contentos, porque recibimos la notificación, fui a por ella ayer, y estamos muy contentos porque llevaba mucho tiempo peleando por poder hablar en el Pleno. Nosotros básicamente lo que vamos a hacer es hacer una pregunta y un requerimiento. La pregunta es si después de tanta reunión y tanto acercamiento de Roteños Unidos y el PP y tanto interés, suscribir el documento de Rota Municipio Libre de Desahucios, porque es básico y fundamental, como no lo suscriban no podemos hacer absolutamente nada. Tienen que suscribirlo. Y el requerimiento es que los cuatro partidos que conforman la Corporación Municipal se comprometan a reunirse y en el Pleno del mes de enero presentar una moción conjunta para declarar Rota Municipio Libre de Desahucios. Pretendemos que, hombre, no solamente sea cosa de ellos cuatro, que también se reúnan con servicios sociales del Ayuntamiento, porque al fin y al cabo son los técnicos de servicios sociales los que en última instancia van a decidir qué familias son las que cumplen los requisitos o no cumplen los requisitos para llevar adelante los proyectos en caso de desahucios. Y también que se reúnan con una comisión que parece ser que se creó a partir del Pleno de Febrero del año 2012. Una comisión formada por miembros de la Corporación Municipal, por asociaciones vecinales y por personas que están interesadas con el tema este de los desahucios. Sabemos que es muy mala época, porque sabemos que es la época de Navidad y sabemos que lo que pretendemos es que esto se apruebe en el Pleno de Enero, pero también es cierto que lo de la mala época, vamos a ver, los festivos son tres o como mucho cinco. Y a las familias a las que pueden estar a punto de desahuciar les importa muy poco la Navidad. Les importa realmente tener donde vivir hasta el tiempo que les quede. La alcaldesa de Rota recibió esta semana en el Ayuntamiento al nuevo agregado de Asuntos Políticos Militares de la Embajada de Estados Unidos en España, Christopher J. Harris. Este diplomático ha anunciado que seguirá la línea de colaboración marcada por su predecesor. Esta misma semana, la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, ha recibido la visita del nuevo agregado para Asuntos Políticos Militares de la Embajada de los Estados Unidos en España, Christopher J. Harris. La alcaldesa, acompañada por las tenientes de alcalde, auxiliadora Izquierdo y María del Carmen Lainez, y la portavoz del equipo de gobierno, María de los Ángeles Sánchez, daba la bienvenida y agradecía a este alto ejecutivo de la Embajada estadounidense su visita a Rota, poniendo de manifiesto el alto nivel de convivencia y colaboración que norteamericanos destinados en la base y ciudadanos de Rota vienen manteniendo. Eva Corrales mostró al nuevo agregado su satisfacción por los avances logrados hasta el momento con la Embajada, de la mano de su predecesor en el cargo Eric R. Meller, del anterior embajador, Solomon, y del nuevo embajador, James Costos, con el que se estrecharon relaciones en su última visita a Rota en septiembre de este año, una visita que coincidía con la conmemoración del 60 aniversario de la base naval y en la que Costos anunció la llegada del primer buque para febrero de 2014. En este sentido, agradeció la colaboración, asesoramiento y respaldo de la Embajada a este ayuntamiento y a la ciudad, en el desarrollo de un proyecto muy importante para Rota, como es Welcome to Rota, que ya se ha traducido en la puesta en marcha de la oficina de cooperación que inauguró el propio embajador, así como de otras muchas plataformas y medidas encaminadas a que la localidad, que alberga en su término la base naval, sea la mayor beneficiada por la ampliación de uso de esta base. El nuevo agregado de la Embajada trasladó a la alcaldesa su deseo de continuar en la misma línea de colaboración, para contribuir a todas aquellas cuestiones que redunden en beneficio de Rota y de sus ciudadanos, y poniendo de relieve la importancia de esta base, así como de la repercusión que tendrá la llegada de los buques a la ciudad y a la comarca. La alcaldesa puso de manifiesto ante el nuevo agregado las relaciones de cordialidad y cooperación que siempre se han respirado en el municipio con respecto a la base, asegurando que los roteños han sabido mantener sus raíces y evolucionar durante estos años, conviviendo con la comunidad norteamericana, haciendo de este municipio un lugar seguro, equipado y con muchos recursos al alcance de los roteños, y también muchos norteamericanos que han hecho de Rota su lugar de residencia. Los autobuses urbanos de Aremsa cambian sus horarios y los adaptan para las próximas fechas navideñas. Pueden consultarse en la página web municipal www.aitorrota.es La empresa municipal Aremsa, que gestiona el servicio de autobuses urbanos de la ciudad, realizará diversas modificaciones en el horario de funcionamiento de este servicio de cara a los días más señalados de la Navidad. De esta forma, los cambios que se van a aplicar en los horarios de circulación de la flota de autobuses urbanos durante las jornadas del 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero, pretenden ajustar el servicio a la demanda que se suele registrar en estos días. Desde el Departamento de Autobuses Urbanos se anuncia que durante los días 24 y 31 de diciembre, la línea 1, que conecta el centro de la ciudad con las distintas barriadas, funcionará desde las 7 de la mañana a las 8 y media de la tarde. Y la línea 2, que enlaza Rota con Punta Candor, estará operativa desde las 7 y 20 de la mañana a las 8 y media de la tarde, mientras que la línea 3, que conecta Rota con Costa Ballena, mantendrá su horario habitual. Por otro lado, para los días festivos de Navidad y Año Nuevo, es decir, el 25 de diciembre y el 1 de enero, las líneas 1 y 2 estarán en marcha desde las 12 y media de la mañana a las 3 y media de la tarde, y desde las 5 y media a las 8 y media de la tarde. Para estas jornadas, la línea 3 tendrá salidas desde Rota a las 12.20, 17.50 y 19.20 horas, siendo el servicio desde Costa Ballena Rota a las 13.06, 18.36 y 20.06 horas. En cualquier caso, los ciudadanos que lo deseen podrán consultar en la web municipal www.aitorrota.es, todos los cambios realizados en los horarios de los autobuses, para adaptar este servicio municipal a la demanda de los usuarios en estas fechas tan señaladas. Cada año, por estas fechas, las pistas de Petanca de la Forestal acogen un trofeo que organiza la Junta de Mayores. Ayer se celebraba, así como se entregaban los premios a los ganadores. En estos días previos a la Navidad, el Campeonato de Petanca ha vuelto por décimo año consecutivo a su cita anual, animando a los mayores a disfrutar del deporte y a divertirse y compartir un rato de convivencia. Eso es lo que han hecho los participantes que pusieron a prueba su destreza en la práctica de este deporte en el torneo que se celebraba en la mañana de este lunes en las instalaciones deportivas de la Forestal, para concluir con el acto de entrega de trofeos que congregó a los jugadores en el Centro de Participación Activa para Mayores, Cristina Buada. La delegada del Mayor María de los Ángeles Sánchez y el delegado de Deportes, Paco Corbeto, visitaron a los participantes en el transcurso del campeonato organizado por la Junta de Mayores del citado centro, con la colaboración del Ayuntamiento de Rota, que de esta forma continúa trabajando codo con codo con la Junta del Centro para que los mayores de la localidad cuenten con más alternativas de ocio para su tiempo libre, que contribuyan a su bienestar y a fomentar sus relaciones sociales. Los delegados, junto con miembros de la Junta de Mayores, fueron los encargados de entregar los premios de este tradicional campeonato, que tuvo como ganadores al equipo formado por Manuel Cuesta Bravo, Ana García Mengual y Helio Santos. La tripleta, compuesta por Manuel Rosado Martín, Juan Jiménez Sánchez y Josefa Férez Hidalgo, se alzó con el segundo puesto, mientras que Jesús Pérez Lucero y Luis Ruiz Enestrosa consiguieron el tercer premio. El delegado municipal de Deportes mostró su satisfacción por continuar colaborando con los mayores en la puesta en marcha de campeonatos como este. Por su parte, la delegada del Mayor felicitó, al igual que hizo su compañero delegado, a los ganadores y a todos los participantes de este campeonato, y agradeció el trabajo de la Junta de Mayores y de todos los que hacen posible esta cita. Izquierda Unida de Rota ha anunciado la celebración para el próximo día 20 de diciembre, que es viernes, de una asamblea abierta a la que han querido invitar a todos los roteños y roteñas. A dicha asamblea acudirá como invitado y participante el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo. El tema central de esta asamblea será Andalucía sin Troika, donde el partido analizará cómo desde la Junta de Andalucía y con su participación se pretenden parar los dictados de la denominada como Troika Europea, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La asamblea tendrá lugar a las siete y media de la tarde en la Biblioteca Municipal Rafael Alberti, en el Salón de Actos de las Dependencias de la Casa de la Cultura. El PSOE de Rota ha querido denunciar ante los ciudadanos que dos concejales del equipo de gobierno han pasado a tener dedicación exclusiva y, por tanto, sus sueldos se han visto incrementados. El PSOE de Rota ha mostrado su indignación por los cambios producidos en las retribuciones de los miembros del equipo de gobierno desde la edición de su último boletín, publicado en noviembre de este año, en el que los socialistas mostraban en su portada el coste que suponía el pacto de gobierno entre PP y Roteños Unidos, y que con nueve concejales con dedicación exclusiva más once cargos de confianza, venía a suponer para las arcas municipales 797.123 euros, más de 130 millones de pesetas. Estos cambios, de los cuales han querido advertir a los ciudadanos, consisten en que los concejales auxiliadores izquierdo del Partido Popular y Antonio Izquierdo de Roteños Unidos han pasado a engrosar la lista de concejales con dedicación exclusiva, según sendos decretos de alcaldía del 29 de noviembre y del 29 de octubre, respectivamente. Estas modificaciones suponen que el coste total de los miembros del equipo de gobierno pase de los 797.123 euros citados anteriormente a 828.575 euros, sin que los socialistas tengan constancia de que dichos concejales se hayan hecho cargo de más responsabilidades. Para el PSOE de Rota resulta muy sorprendente que un ayuntamiento como el de Rota tenga que soportar la nómina de once concejales con dedicación exclusiva, sobre todo, dicen los socialistas, teniendo en cuenta su rendimiento y la inactividad de un equipo de gobierno sin proyecto y envuelto en problemas judiciales. Aunque según afirman de forma irónica desde el PSOE local, siempre se puede seguir culpando al PSOE local y a la Junta de Andalucía de dicha inactividad. Pues hasta aquí ha llegado nuestro informativo de hoy. Nosotros queremos terminarlo de una forma muy navideña y por ello les vamos a dejar con un villancico interpretado por el grupo de San Bombarroteña, que además este domingo actúa en el Auditorio Municipal rescatando villancicos típicos de nuestra localidad. Una causa solidaria además. Podrán participar a las siete y media de la tarde en el Auditorio Municipal. Les dejamos con este maravilloso villancico y nosotros nos despedimos hasta mañana aquí en Mondaluz Costa Noroeste Rota. Gracias por seguirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!